¡Gracias por ver el video! Alimentos de España Es directora general de promoción de los alimentos de España del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación e indicaros que este webinar pertenece a un conjunto de webinars en las cuales es la continuación de la campaña de promoción El arte de saber hacer donde el ministerio le quiere rendir un verdadero homenaje al sector agroalimentario Hay un conjunto de 10-12 webinars antes del verano probablemente continuarán después del verano y donde se destaca el valor de los productos agroalimentarios españoles Hemos hecho una campaña con diferentes composiciones donde los productos adoptan una serie de formas difíciles a modo de escultura y elevamos el producto a obra de arte a objeto de deseo formando parte de nuestro agradecimiento al sector agroalimentario el poner en valor su producción sus producciones, su trabajo, sus agricultores, ganaderos y pescadores Lo que nos ocupa hoy el tema que nos ocupa hoy es el arte de saber consumir Tenemos dos primeras espadas si me permitís la expresión hoy para compartir esta charla que es una charla amable, una charla amigable Por un lado tenemos a José Ramón Sentere que es presidente de Mercasa desde octubre de 2018 Antes fue director general adjunto de Mercamadrid donde se incorporó en 2015 y después de ocho años como director de Mercalicante Por ello, José Ramón Sentere nos va a aportar un análisis muy pegado a la realidad de los mercados que siempre es un termómetro para evaluar las tendencias del consumo También tenemos a Raquel Arribas de Andrés Raquel es directora de Relaciones Institucionales y Calidad del panel de hogares Encantar Division World Panel que es una empresa internacional que en España analiza y además trabaja, colabora desde hace muchos años con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación El comportamiento del consumidor desde hace más de 40 años Encantar lleva el panel de hogares de la división World Panel Ella es licenciada en psicología comercial y clínica por la Universidad Complutense y tiene un máster en terapia de conducta y especialista en recursos humanos Raquel sabe perfectamente el comportamiento de cómo, cuándo consumimos y por qué incluso lo hacemos Sabe mucho, es el Big Data del consumo Es una experta en investigación en mercados y por lo tanto, al igual que José Ramón tiene esa información sobre la realidad de lo que está pasando Entonces, bueno, por mi parte yo voy a procurar hablar menos que ayer porque efectivamente los protagonistas nos van a dar mucha información y vamos, después de esta webinar vamos a tener una visión de la realidad de lo que suponen los mercados de abastecimiento y la respuesta que tiene el consumidor frente a ello Pues un poco por iniciar y por situarnos si os parece bien, José Ramón quería preguntarte o que nos explicaras a todos exactamente un poco qué es Mercasa Pues muy bien, muchas gracias voy a intentar ser breve también Bueno, Mercasa es una sociedad pública del Estado que está participada por el 49% del Ministerio de Agricultura y el 51% por parte de SEPI que es el Ministerio de Hacienda Nuestra misión es, junto con otros con 23 ayuntamientos del Estado español administrar unas infraestructuras que conocéis todos que son los mercas o las mercas, como a algunos les gusta llamar que son infraestructuras donde se dan servicio a más de 3.000 empresas que se dedican fundamentalmente a la distribución y a la venta mayorista de productos frescos por lo tanto somos unas infraestructuras que ponemos al servicio de terceros donde se comercializa todo lo que es la parte de alimentación fresca hay en nuestras instalaciones hay además muchas empresas de valor añadido es decir, aquellas empresas que no solamente comercializan sino que transforman que tienen algún proceso de elaboración de esos productos frescos hay empresas de logística hay empresas de servicios es decir, que compone un ecosistema yo creo que es importante para el conjunto de nuestra misión que nuestra misión no es otra que mantener bien abastecidas y alimentadas las ciudades por dar una cifra yo daría siempre que es una cifra que a mí me sobrecoge y fíjate que llevo un montón de años en esto pero que cada vez que la veo digo, ostras igual lo que hacemos es importante todos los días desde nuestras instalaciones de esas 23 unidades alimentarias de esas 23 mercas se alimentan 30 millones de personas todos los días entonces yo desde mi punto de vista es una de las cifras que a mí me parecen más relevantes eso en situaciones ordinarias es complejo y difícil en estas circunstancias ordinarias que hemos vivido en estos últimos 100 días han sido extraordinariamente complejos y extraordinariamente difícil pues indudablemente gracias José Ramón desde luego la cifra no es pequeña o sea 23 mercas 33.000 empresas mayoristas y 30 millones de personas al día todo el día gran responsabilidad y ya sabíamos que erais estratégicos y por eso si hablábamos de mercado y consumidor teníais que estar aquí gracias si no lo he dicho antes por cierto porque antes hemos hablado con ellos y yo ya les he agradecido gracias públicamente tanto a José Ramón como a Raquel por su presencia aquí pues nada Raquel ahora un poco para que nuestro público sepa un poco qué es el panel de consumo qué es lo que miráis y cómo lo hacéis Cantar que como bien has dicho es una multinacional que está presente en todo el mundo y en España llevamos trabajando muchísimos años y de la mano con vosotros con el panel alimentario ya desde hace más de 23 años con lo cual podemos aportar un conocimiento en profundidad de ese consumidor un consumidor que nosotros profundizamos en él a través de lo que es el panel alimentario estamos viendo la perspectiva tanto dentro del hogar como fuera del hogar es decir tenemos muestras y lo fundamental igual que comentaba Mercasa que tiene una extensión muy grande y llega a mucha gente nosotros tenemos muestras muy amplias es decir estamos hablando de que para saber lo que están haciendo los hogares y qué consumimos dentro de casa tenemos una muestra de 12.500 que representan a toda la población residente en España incluyendo Canarias pero también sabemos lo que pasa fuera del hogar a través del panel de consumo fuera de casa y así podemos saber como individuos qué es lo que comemos cuando salimos fuera de casa y cuáles son nuestras preferencias en qué momento con quién lo hacemos tenemos todo ese ámbito del consumidor y podemos saber todas las categorías que están conviviendo cómo son las cestas con qué frecuencia vamos es decir podemos tener ese día a día de cada consumidor para saber qué es lo que está ocurriendo como tenemos estas muestras tan amplias como os decía la robustez de la información y la calidad de la información es muy buena y además nos permite tener todas las facetas del consumidor desde su comportamiento como comprador es decir del planteamiento que hace en el momento que sale de su casa y va a comprar hasta un poco todo lo que hay detrás eso es por qué es el saber entender qué es lo que está ocurriendo y también cómo les afecta todo lo que está pasando en el entorno y bueno en estos últimos tiempos hemos visto cambios interesantes dentro de lo que ha sido el comportamiento de compra y de consumo que lógicamente la labor de todo lo que ha sido los labores de la cadena alimentaria han hecho que al final el consumidor pues esté bastante tranquilo y muy bien alimentado que es lo que hemos podido ver en toda esta pandemia Pues gracias Raquel indudablemente tenéis un papel de información básico fundamental estratégico no sólo para las administraciones públicas sino para multitud de empresas que pueden determinar su orientación productiva etcétera etcétera y muy relacionado también con lo que pone a disposición en el mercado luego está todo muy relacionado y es muy interesante lo que nos vais a contar estáis contando y me vais a contar aprovecho para decir a todos los que nos oyen que pueden realizar preguntas siempre que quieran las podemos estar viendo nosotros y bueno las daremos salida en el momento en que veamos que es oportuno pero que se sientan libres de escribir y preguntar lo que consideren bueno pues entonces con vuestra experiencia y vuestro conocimiento y vuestro saber hacer qué podemos decir un poco qué importancia tiene la alimentación dentro del consumidor español cómo es esa importancia ahora y cómo ha ido evolucionando en los últimos años es tan importante como creemos que lo es no lo es contamos un poco a ver qué os parece aquel si quieres tú empezar pues bueno realmente la alimentación desde el punto de vista yo creo que histórico de siempre ha sido la base de la vida y ha pasado de ser esa base de necesidad inmediata que teníamos que cubrir a convertirse en mucho más a ser parte de la cultura parte de la tradición parte de la propia forma de ser de cada individuo y de hecho lo que hemos visto es que la alimentación ha ido evolucionando y si hacemos un poco la tendencia a lo largo de la historia pues ha ido bueno pues evolucionando lógicamente con el ser humano pero también en el corto plazo vemos esos cambios y esos intereses en los últimos años hemos visto tendencias que se han ido marcando y que se han ido lógicamente afianzando y el consumidor actual no es el mismo consumidor que de los años 40 o que del siglo pasado lógicamente pero sí que es cierto que va mucho más allá de lo que decíamos de cubrir esa necesidad lógicamente de vida a ser una parte de nuestra vida y a formar parte de nuestra manera de interrelacionarnos es decir es un elemento como decíamos cultural es un elemento incluso de arte que vosotros lo estáis poniendo en ese entorno pero es una verdadera realidad desde el arte de cocinar el arte de comprar es decir al final también el consumidor es comprador y se siente inteligente y lo hemos visto en procesos como hemos visto como la crisis alimentaria del 2008 donde el consumidor aplicaba y veía de qué forma podía gestionar mejor sus presupuestos pero además también como veis en diferentes planos plano económico plano social porque lógicamente son actos en los que compartes con otras personas ese momento de consumo puede ser solo pero es muchas veces acompañado y por lo tanto también hace que tú seas como persona a persona diferente incluso llegas a definir o a decidir qué tipo de consumo o alimentación quieres hacer y trasladas tus propias inquietudes intelectuales o tu forma de interpretar la realidad y donde hemos visto tendencia en los últimos años con veganos con vegetarianos es decir donde no solamente es la alimentación en sí sino que también es el entorno de cómo ves el mundo que te rodea con lo cual es que es una parte tan intrínseca del ser humano que es fundamental y además que genera una gran satisfacción entonces es algo como dijéramos que sin esta parte mucho más lúdica no solamente esencial de primera necesidad la alimentación al final sin ella no somos nada Eso está claro muchas gracias Raquel efectivamente forma parte de nuestra identidad estamos todos de acuerdo y además de la necesidad es algo que nos aporta placer y nos identifica habla mucho de nosotros la manera que nos alimentamos la manera la forma en la que tenemos de alimentarnos habla mucho de nosotros en este sentido los productos frescos ocupan una parte importantísima en nuestra dieta y ahí Mercasa tiene muchísimo que decir porque nos acerca eso nos hace accesible todos esos productos ¿verdad José Ramón? Sí bueno abundando un poco en lo que decía Raquel yo creo que en la cuna de cualquier civilización está la satisfacción evidentemente de las necesidades alimentarias o alimenticias pero también está el intercambio y cuando hablamos de intercambio y hablamos de economía tenemos que hablar y de abastecimiento tenemos que hablar de mercados o sea yo creo que la cuna de la civilización son los mercados no olvidemos en el foro romano sin ir más lejos la importancia que tenía el foro romano donde se situaba casi en el mismo sitio el senado y el mercado de abastecimiento es que el foro romano era el lugar de abastecimiento era el mercado yo creo que parte de nuestra civilización y hablando de nuestra cultura mediterránea se debe mucho evidentemente a nuestra dieta mediterránea somos lo que somos lo que comemos y de la manera que comemos un país que se alimenta bien porque tiene una magnífica producción es decir tenemos una magnífica materia prima tenemos una cadena de distribución que hace llegar esa materia prima casi instantáneamente desde el origen hasta el hogar bien sea a través de los mercados tradicionales o bien de la distribución organizada y eso está en la base de nuestra cultura yo creo que nuestras ciudades no serían lo que son si no tuvieran los mercados si no tuviéramos el comercio de proximidad si no tuviéramos esa variedad de fragmentos de esa variedad de sitios donde poder distribuirnos esa vida en la calle que yo creo que Raquel conoce porque conoce muy bien las pautas de consumo o sea decir del consumo de frescos dividido en tres tercios dos tercios son consumo doméstico y un tercio es el estado doméstico que es el que da pie un poco a esa forma de cultura que tenemos de vivir en la calle basada siempre en una dieta mediterránea en gran ocasión de veces y que está basada en una buena producción que a través de nuestras redes de distribución está al alcance de cualquiera en cualquier formato eso es importantísimo tenemos una buena alimentación una buena redistribución y eso da lugar a una manera de entender la vida incluso Sí gracias José Ramón de entenderla y de disfrutarla porque son productos frescos son de temporada y son muy próximos y el tenerlos tan accesibles hace que nuestra vida gastronómica sea mucho más sencilla pues un poco antes de abordar los temas que pudiéramos destacar de lo que ha pasado en estas semanas de confinamiento vamos a seguir ahondando un poco en la generalidad de la importancia de la alimentación y del consumo según vuestra percepción cómo podríamos qué podríamos indicar sobre los hábitos alimentarios de los españoles me refiero a anterior a la situación COVID ¿qué es lo que solemos comer? ¿cuándo solemos comer? ¿qué es lo que valora el ciudadano de los alimentos? ¿qué parámetros son los que busca más? y teniendo en cuenta que además no solamente alimentamos y comemos en hogares sino que a los españoles nos gusta salir mucho y disfrutar y disfrutar comiendo y compartir comiendo fuera del hogar un poco hábitos de consumo a vuestra percepción sobre lo que destaca el ciudadano sobre los alimentos parece os doy un poco la visión de lo que hemos pedido ver sobre todo en los últimos años y que bueno que se han afianzado también algunos de forma muy clara y que van a seguir buscando los consumidores como bien decíamos la alimentación es salud y en ello lógicamente hay un elemento fundamental y es que al final lo que busca el consumidor es cuidarse y que los productos que consume sean saludables en este sentido y además vemos y hemos visto en los últimos años que cada vez el consumidor está más preocupado por esa salud y se cuida más y busca que los alimentos le ayuden a ello por eso hay esa cabida y ese desarrollo que no ha sido algo momentáneo y ha sido moda sino que se ha convertido en tendencia en un hábito en una realidad pero eso no quiere decir que no quiera seguir teniendo ese placer a la hora de consumir es decir no está reñido para nada una alimentación saludable con una alimentación por supuesto placentera placentera en el sentido de darte caprichos en el que hemos estado viendo que en los últimos años hay cabida para esos productos que también generan esos momentos de satisfacción y que va a seguir buscando y de hecho hemos visto el desarrollo de productos como chocolates con más cacao que la gente más adulta prefiere y en momentos determinados del día lógicamente consume pero también hay un elemento clave en los últimos años y es que la vida que llevamos Frenerica vida que llevamos el tema de la conveniencia el convenience de algo que te ayude lógicamente a gestionar no solamente el momento de consumo sino incluso la preparación de los productos ha tenido muy buena valoración y es una tendencia añadida es decir los platos preparados que cada vez son más sofisticados que cubren más necesidades están teniendo muy buena aceptación funcionan muy bien de hecho no solamente vemos en los últimos años sino incluso en cuanto hemos estado en casa confinados también hemos seguido consumiendo platos preparados con lo cual esa convenience se utiliza pero no solamente como el plato ya ha terminado sino como esas ayudas culinarias que hacen que también nos faciliten y combinemos esa alimentación más tradicional con elaborados y hay otros elementos que han surgido en los últimos años como es la sostenibilidad y la preocupación que tiene el consumidor porque los productos que esté consumiendo sean sostenibles los últimos años sobre todo la preocupación por el plástico y que al final los productos que vayan a consumir ayuden al medio ambiente y esto yo creo que es un elemento fundamental también para ello donde el tema de los productos ecológicos cada vez han ido adquiriendo más fuerza y también en España que era un país productor pero quizás no tan consumidor sí que vemos en los mismos tiempos como cada vez está más presente en nuestra dieta y hay un tema también es importante que todo esto está combinado y no quiere decir que un único consumidor se vaya a una u otra línea sino que todas conviven en nosotros hay algunos lógicamente que pesará más un elemento de otros pero todo está en ello con lo cual esto es muy importante es decir que al final hay cabida para múltiples productos y formas diferentes de acercarnos al consumidor y hay un elemento clave que ha surgido también en los últimos años que es el tema de la proximidad proximidad en los canales como comentaba muy bien José Ramón al final están muy cerca de nosotros pero proximidad de los productos es decir el tema de los productos locales productos que se conozca el origen que sepa la gente lo que está consumiendo y probablemente también la historia que hay detrás es decir aquí está todo este elemento que hablábamos cultural y que al final esa historia esa proximidad te hace sentir que ese producto es parte de tu vida y son elementos fundamentales pues me encanta oírte Raquel y ver que cada vez el consumidor está teniendo más curiosidad en saber el origen de los alimentos y cómo se producen porque verdaderamente esa es la base de nuestra razón productiva y de nuestra cadena alimentaria y de nuestros alimentos de España y entonces ahí voy José Ramón por ejemplo desde tu visión y de tu capacidad y conocimiento de mercados ¿cómo crees que se están posicionando los alimentos de España dentro de la mente del consumidor? Bueno yo creo que lo señalaba muy bien Raquel y no puede ser de otra manera porque yo creo que el magnífico trabajo que hace Cantar nos aporta no solamente datos sino que nos aporta información la manera que tiene Cantar de tratar los datos que le llegan de determinadas maneras o de distintos formatos los transmite bueno yo en cuanto a los hábitos estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Raquel yo creo que además estamos ante un patrón de consumo donde los consumidores y consumidoras están muy informados y tienen una conciencia de sostenibilidad de consumo de salud que son que yo lo que destacaría ¿no? por encima de cualquier otra consideración hasta tal extremo y os lo cuento que en Mercabarna se va a inaugurar el primer mercado bio y eco del mundo es decir llega a tener tanta importancia en nuestros mercados en los mercados mayoristas que vamos a construir o se está construyendo se inaugura de hecho en octubre un mercado solo específicamente de producto bio y ecológico precisamente por eso tenemos un consumidor muy informado y muy concienciado yo creo que ahí el papel de los productos frescos es fundamental porque si uno tiene en la cabeza la idea de frescura si uno tiene la idea de proximidad la idea incluso de alimentos sanos y saludables siempre tienen en la cabeza los productos frescos y sobre todo tienen en la cabeza los productos frescos españoles es decir nosotros somos un país en el tema de pescado que consumimos mucho pescado y se importa mucho pescado es decir debemos ser el segundo país productor de pescado y también somos el segundo país en consumo de pescado y es verdad que importamos mucho pescado pero las especies que primero se agotan en los mercados son las de proximidad las que vienen de España otras especies que tienen los mismos controles sanitarios que tienen los mismos controles de salubridad que tienen no tienen la misma aceptación como el producto de temporada que lo hay en el pescado lo hay en el fruto de la verdura y que son los más cercanos y los más próximos yo también por lo que decía Raquel de los distintos formatos que acercan al consumidor los productos frescos lo que si voy viendo en los últimos tiempos y eso también lo apuntáis vosotros muy bien en vuestros informes es que los consumidores y consumidoras cada vez vamos buscando más experiencia que producto buscamos producto pero también buscamos experiencia aquello que tú decías que lo expresabas ahora magníficamente bien que detrás de cada producto hay una historia hay un relato viene el de proximidad que es verdad que cuando nos acercamos al consumo más o menos inmediato nos acercamos al consumo de productos preparados pero que cuando queremos darnos un homenaje y lo entrecomillo lo que acudimos es al producto fresco que nos lo prepara a alguien de un comercio de proximidad que es un profesional estamos hablando de los mercados de los mercados municipales o de las tiendas especializadas donde te cuentan la historia de preparación te cuentan la historia del origen te cuentan vives esa experiencia ese relato que tú apuntabas pues estupendo porque verdaderamente alimentos de España está muy alineado con todo lo que estás diciendo el consumidor busca proximidad busca calidad busca frescura busca sostenibilidad busca productos de temporada venta directa todo eso forma parte de las raíces de alimentos de España y que cada vez tengan más curiosidad me parece un acierto me ha encantado lo de que estamos buscando experiencias es verdad nosotros no nos echamos de comer nosotros disfrutamos comiendo y además queremos saber ese alimento qué vinculación tiene con la tierra su importancia en denominaciones de origen dónde se produce quién lo produce entonces eso me parece una clave diferencial ahora respecto a hace muchos años que vean que detrás de cada producto hay ganaderos hay agricultores hay personas que trabajan día y noche para que el alimento lo tengamos en nuestra mesa con las mejores condiciones pues entonces estamos de acuerdo que la alimentación es importante muy importante forma parte de nuestra vida tenemos la gran suerte de tener los productos que tenemos tenemos la gran suerte de tener la red de distribución que tenemos y bueno vamos un poco a hablar ahora qué ha pasado en términos de abastecimiento alimentario en esta época tan convulsa que estamos hemos pasado y bueno cuál ha sido por ejemplo el papel de Mercasa en toda esta época de confinamiento en este susto tan enorme que nos está dando el COVID José Ramón cuando quieras bueno estas 100 semanas han sido estas 100 días estas 10 semanas han sido posiblemente no con absoluta certeza el mayor test de estrés en real en vivo sin previo aviso que hemos vivido nunca y yo creo que toda la cadena de distribución ha funcionado como un reloj ha funcionado a la perfección no hemos tenido ningún problema de desabastecimiento ni de escasez hemos tenido plena operatividad desde el campo hasta la mesa de los consumidores y consumidoras plenamente operativo durante todo el tiempo papel de Mercasa durante este tiempo ha sido el mismo que ha sido históricamente garantizar que esas instalaciones que son esenciales y que son críticas para para el Estado y que así estamos catalogadas pues hayan funcionado bien nosotros teníamos tres retos importantes que yo para mí lo destacaría más un cuarto que finalmente hemos asumido el primero y es evidente era el abastecimiento cuando vemos esas diez semanas las vemos como un todo homogéneo pero no han sido diez semanas donde haya sucedido lo mismo todas las semanas recordaros que al principio lo que teníamos en la cabeza era el desabastecimiento y la escasez de determinados productos como la aproximación de la ciudadanía a los puntos de distribución con ese acaparamiento nos dio algún quebradero de cabeza y nos suscitó alguna preocupación sobre todo en la alimentación y en la alimentación fresca finalmente la red de distribución toda incluida Mercasa y incluida el resto de canales lo hicieron perfectamente y ese desabastecimiento no tuvo lugar más que en hechos puntuales que no tienen nada que ver con los productos frescos a mí alguna vez me sentaré con alguien de Cantar que me explique la teoría del papel higiénico en las primeras semanas de desabastecimiento porque siempre me ha llamado la atención entonces esa sería digamos la primera misión a la que y la más importante y eso hay que agradecerle al conjunto de las personas que hay detrás de que hicieron todo eso posible desde pescadores desde la producción la gente del campo la gente de los ganaderos que hicieron un trabajo excepcional los transportistas que no hay que olvidarlos la gente de limpieza la gente de carga y descarga la gente de seguridad las empresas los empleados y empleadas de los mercas las tiendas de proximidad los reponedores de los supermercados durante esas diez semanas le debemos nuestro abastecimiento y nuestro acceso a alimentación a un montón de gente a la cual desde aquí y lo estoy haciendo en persona estoy recorriendo todos los mercas para reconocer y poner en valores su trabajo hay que estar reconocido una segunda parte de nuestro trabajo fue que las autoridades tanto del ministerio de agricultura como el resto de autoridades del estado tuvieran datos tuvieran una en vivo y en directo qué es lo que estaba sucediendo lo que sucede en los mercas es lo que se transfiere y lo que sucede en las ciudades en las horas siguientes si hay escasez si hay desabastecimiento si hay tensión en algún sentido donde primero lo sabemos es en los mercas y después hay un intangible que para mí me parece que es la aportación que hemos hecho digamos que esto del abastecimiento de los datos era lo tangible lo que se esperaba en nosotros pero yo creo que hemos hecho algo casi más importante que lo primero siendo lo primero muy importante que es transmitir tranquilidad transmitir serenidad que la población la ciudadanía estuviera tranquila que abastecimiento de fresco no iba a faltar que estaban abiertos todos los formatos las tiendas de proximidad los mercados municipales los hiper el canal descuento los supermercados de barrio que estaba todo que no se preocuparan teníamos muchas preocupaciones en la cabeza teníamos preocupaciones por la salud por la integridad de nuestros mayores por el trabajo por tener que hacer teletrabajo pero teníamos que hacer de jefes de estudios de maestros teníamos que hacer múltiples papeles pero desde luego el abastecimiento no el desabastecimiento que no fuera fruto de preocupación de nadie porque lo iban a tener y después hay una cuarta cosa que hemos hecho y que sí me gustaría poner en valor es el liderazgo que desde Mercasa con respecto a las empresas públicas hemos ofrecido en cuanto en tanto hemos podido organizar distintos dispositivos para hacer llegar alimentación a las personas que caían fruto de la crisis económica y social derivada de la crisis sanitaria en posibles bolsas de vulnerabilidad y pobreza ahí junto con correos con traxa con paradores nacionales hemos prestado apoyo tanto a los bancos de alimentos que sitúan sus centros logísticos dentro de los mercas como a Cruz Roja para elaborar menús para distribuir alimentación para transportarla para elaborarla ha habido tres paradores nacionales que han puesto su cocina al servicio de Cruz Roja para que con productos aportados por Mercasa y por las empresas que trabajan en los marcas se elaboraran menús entonces nosotros hemos jugado esos cuatro papeles de los cuales pues que queréis que os diga siento cierto orgullo por haber estado aquí y haber posibilitado en alguna medida que todo eso fuera posible Pues gracias José Ramón la verdad es que en cierta medida me emociona escucharte porque la situación que habéis vivido en un test de estrés sin anestesia y desde luego pasado con matrícula de honor me alegra oírte porque este aspecto de liderazgo y de colaboración junto con otras empresas para ver la parte más vulnerable de los ciudadanos la desconocía y la verdad es que me parece un punto más a vuestro favor de los muchísimos que tenéis así que bueno gracias indudablemente la cadera alimentaria se ha comportado maravillosamente bien y el consumidor yo creo que quitando el momento de por ejemplo en Madrid el día de cierres de colegios un poquito el día del estado de alarma bueno pues que se asustó un poco realmente el consumidor también ha sido ha tenido un buen comportamiento indudablemente el comportamiento viene dado de que estaba garantizado el abastecimiento que las colas que se veían en los supermercados eran simplemente un poco para guardar la distancia el distanciamiento social pero no porque pasara nada dentro del supermercado nada más que lo que tiene que pasar y eso indudablemente ha dado una seguridad y una tranquilidad que ha marcado estas 10 semanas y yo creo que han sido cruciales o sea que modestias aparte creo que habéis jugado un papel Mercasa y el resto de la cadena alimentaria de una manera extraordinaria y clave Raquel el consumidor entonces en este momento durante el confinamiento ¿cuál ha sido el comportamiento? ¿cuál han sido los hábitos que han destacado más en este tiempo de confinamiento durante estas 10 semanas? Pues el consumidor claro como comentabais en un principio se encuentra en una situación absolutamente de incertidumbre que tiene que tomar una decisión de un momento a otro entonces por eso se ve un comienzo un pico inicial de estocaje que yo creo que es totalmente racional y lógico porque no sabe lo que va a pasar después con lo cual estoca aquello que puedes tocar por eso el papel higiénico es uno de los que puedes tocar porque no se estropea entonces lo mete en casa y aquel que tiene espacio lo coloca aparte de eso que yo creo que también mucho sentido del humor en todos los consumidores y un poco el llevar las cosas con el mejor talante posible que creo que también fue muy positivo después de ese momento inicial quizás de primeros días de estocaje que es lo que vemos y lo que vemos en la punta de compras lo que hace el consumidor es adaptarse adaptarse a la situación y sí que es cierto que ve lógicamente cuando ya ve asegurada la cadena de abastecimiento que es absolutamente una realidad y es pues inmediato para ellos empieza a adaptar a si lo que tengo que hacer es exponer menos a mi familia y tener menos contagios es ir a los lugares más de cercanía de mi hogar con lo cual lógicamente las tiendas de proximidad los supermercados más cercanos son los que evidentemente son más asiduos para ellos y además reduce el número de visitas que hace si antes iba a muchas tiendas y casi todos los días lo que se ve es que se reduce la frecuencia en ir a comprar es decir al final creo que tiene un comportamiento tan tan racional y tan lógico para llevar a una situación como tal que demuestra que va adaptándose y que va generando esos hábitos adaptativos por las circunstancias que está viviendo gracias al panel hemos podido ver de forma muy inmediata estos comportamientos es decir semana a semana hemos podido ver en el momento que se produce pero que seguimos viendo todavía y podemos seguir viendo este posconfinamiento que es lo que ocurre y cómo va volviendo otra vez a la normalidad o nueva normalidad ¿no? ¿qué ha pasado por lo tanto? es decir que al final ajusta su comportamiento a lo que es más adaptativo a lo que es necesario y por una circunstancia sanitaria y económica que ahora mismo le lleva en cuanto a lo que es a su cesta de la compra es decir ahora está más en casa entonces hemos visto que hay una serie de productos que empiezan a incorporarse o a comprar más de lo que compraba antes que llaman mucho la atención y que ha sido un poco pues a veces de notas de prensa y de comunicación bueno harinas harinas émolas es decir al final estamos más en casa cocinamos y le damos oportunidad a aquellos momentos de consumo como es la repostería o como es el pan que haces y que te sientes parte de ello y también se incorporan productos frescos en mayor medida que hemos visto sobre todo a lo largo de las semanas y momentos de consumo que antes hacíamos fuera los estamos haciendo dentro con lo cual volvemos a recuperar unos momentos entre horas y hacemos esas 5 comidas en casa que antes pues bueno estabas fuera trabajando no te daba tiempo comías fuera un día otro con lo cual eso hace que tu cesta de compra sea algo distinta y que además surjan oportunidades de consumir diferentes productos en diferentes momentos del día que también hace que para fabricantes y distribuidores surjan nuevos momentos creo que hay otro elemento fundamental y es que cuando analizamos esos envíos comportamentales había un elemento que era el e-commerce que estaba ahí en la mente de todos que poco a poco veíamos que era el futuro y que bueno hemos visto que en un momento como este todo lo que ha sido el comercio de llevarte el producto a casa ha tenido un repunte muy significativo pero no solamente los targets a lo mejor que podíamos o los grupos de población que consideramos que podían ser los más habituales sino que incluso en gente más mayor en los mayores de 65 años también han comprado por internet o han pedido telefónicamente a sus tiendas de confianza que le traigan ese producto a casa con lo cual vemos una adaptación absoluta en lo que es los hábitos en cuanto a frecuencia en cuanto a categorías que están adquiriendo y también los canales de compra que les han servido y que les han ayudado a llevar estas normas de confinamiento de seguridad y de control del contagio que era fundamental para el consumidor Gracias Raquel pues la verdad es que sí que había una adaptación una adaptación plena y en este sentido yo quisiera destacar también la manera de hacer de algunos comercios por ejemplo las ventas tradicionales abastecidas principalmente por la fuente de Mercasa de Mercamadrid por ejemplo en Madrid hay que ver cómo se han comportado las ventas tradicionales las personas que trabajan en esas tiendas en abastecer personalmente a través del teléfono a esos mayores que vivían solos o que les daba un poquito de reparo salir a la calle con la situación o los supermercados que en ese momento inicial de acopio por parte de los consumidores reponían a unas velocidades la verdad es que ha sido una prueba de este como decía antes José Ramón que ha merecido la pena en términos lógicamente de los mercados alimentarios no en otro sentido vamos a ver aprovecho a decir aquí una pregunta que nos indica Mercedes Gilgado que dice ¿qué creéis de que los cambios en esa manera de consumir durante la época de confinamiento cuáles de esos cambios creéis que han llegado para quedarse? como por ejemplo lo que comentabas antes del internet se ha llegado para quedarse la fidelidad con las ventas tradicionales ¿qué comportamientos creéis que han sucedido y que se van a quedar con nosotros más tiempo? Bueno yo con lo de e-commerce y eso fíjate yo creo que será una cuestión que en algún momento tengamos que ver lo que ha sucedido yo más que e-commerce lo que creo que ha sucedido es que ha habido mucha venta no tanto por internet no tanto por los marketplace que pudieran tener las grandes cadenas porque eso se colapsó llegó un momento en que tú hacías pedidos a la distribución organizada a través de sus canales online y te daban fechas de entrega de 15 o 20 días pero si es verdad la irrupción más que del B2B a través de un portal de un marketplace el B2C es decir era más importante tener el WhatsApp y el B2M del mercado municipal cerca de tu casa que el acceso a la plataforma al marketplace de una empresa no lo sé eso son percepciones que tengo yo de la realidad con la que vivo y eso probablemente habrá que verlo y habrá que estudiarlo es decir que al final por ejemplo un mercado municipal de Madrid y el mercado de Antón Martín que lo conozco bastante bien cómo se organizaron entre los propios comerciantes para organizar de manera casi espontánea redes de distribución ellos solos o sea cogían a gente que había estado trabajando en Deliveroo o en alguna de los repartos de los riders y con ellos organizaban las entregas a esas personas que era la primera vez que pedían algo por teléfono o que pedían algo por WhatsApp lo del e-commerce es verdad que se ha incrementado pero si os acordáis las primeras semanas incluso hubo retailers hubo gente de cadenas de supermercados que cerraron el canal online porque no daban abasto entonces yo creo que es verdad que hay gente que se ha aproximado al comercio electrónico sea bien a través de Merkleys o a través de otros canales y que parte de eso se quedará hay una parte que yo creo que ha sido el gran descubrimiento que es el comercio de proximidad que ha mantenido y ha captado cuota de mercado lo que yo no sé es eso una vez que pase es decir que pase incluso esta nueva normalidad si eso ha llegado para quedarse o no yo tengo mis dudas tengo mis dudas porque probablemente el formato de comercio tradicional es excesivamente tradicional y me refiero a sus horarios y a sus modos comerciales es decir un mercado municipal que te abre de 7 de la mañana a 3 de la tarde cuando tu mayor capacidad de compra empieza a las 6 de la tarde pues a lo mejor habría que empezar a pensarlo yo creo que la gente estaba más en casa tenía más posibilidades de compra y eso ha hecho que llegue con mejor predisposición a ir al comercio de proximidad a los mercados municipales o a las tiendas de barrio yo no sé cuánto de eso se va a quedar porque todavía no hemos vuelto a la normalidad que conocíamos previamente es decir todavía estamos en un estado de nueva normalidad en el cual todavía estamos estudiando y aproximándonos a muchos fenómenos que están ocurriendo a la vez la hostelería no ha vuelto a abrir del todo los aforos de los mercadillos no son los mismos los aforos de los mercados municipales tampoco parte de esa organización espontánea que se ha suscitado entre mucho pequeño y mediano empresario del comercio de proximidad todavía se sigue sosteniendo no lo sé yo creo que ahí Raquel es probable que tenga más datos de los que está sucediendo porque nosotros lo que vamos teniendo es percepciones la percepción nuestra es que esa cuota de mercado tan alta sobre todo en frutas y verduras que habían mantenido el comercio de proximidad la van perdiendo ya no se va manteniendo pero es cierto que también nos estamos incorporando en alguna medida los puestos de trabajo y eso nos imposibilita llegar hasta ahí yo no sé cuántas cosas han llegado para quedarse yo no sé si el comercio online si el comercio de proximidad lo que sí que sé es que la gran adaptación de la cadena agroalimentaria de la cual forma parte Mercasa los mercas y toda la cadena de distribución que depende de nosotros ha demostrado una capacidad de adaptación espectacular extraordinaria incluso en tiempos extraordinarios y venga lo que venga será capaz de adaptarse Sí gracias José Ramón eso indudablemente tenemos una capacidad de adaptación y esperamos que venga lo que venga que no sea tan fuerte pero que venga lo que venga estaremos ahí en la cadena alimentaria a tope y en abastecimiento y en las condiciones a veces difíciles entonces quizás a lo mejor Raquel pues por lo que dice José Ramón es cierto que está habiendo ya una desescalada también en la manera de consumir pero quizás ahora hay un nuevo consumidor que no va a ser exactamente el consumidor de antes ¿no? o sea ¿podemos hablar de un nuevo consumidor tras la situación actual o cómo lo ves? yo creo que no yo creo que no podemos hablar de un nuevo consumidor radicalmente es decir sí que va a haber temas que además vemos que siguen de la misma manera preocupan lo mismo es decir preocupa la salud preocupa la calidad del producto preocupa el lugar donde vas a comprar a buenos precios es decir eso sigue siendo lo mismo y el consumidor va a seguir buscando en cuanto a lo que comentáis por ejemplo del e-commerce que llevábamos años diciendo bueno no termina de despegar y esto puede haber sido un empujón si bien es cierto que ha habido semanas en las que la gran distribución tuvo un cierto colapso porque de repente lógicamente como la gente no quería salir de casa pues lo pidió sí que en estas últimas semanas hay una hay una una distribución online sin problemas donde pides si la gran distribución te lo trae los purplay es decir las páginas web directas donde puedes comprar también es decir hay una normalización de la distribución y esto ha hecho que esté duplicando la cuota de mercado que tenía a la que tiene ahora el e-commerce con lo cual que vaya a quedarse yo creo que al final el consumidor va a evolucionar y es un elemento más dentro de lo que es la comercialización y la adquisición de ese producto probablemente ya venía siendo el e-commerce más fuerte en una serie de productos y donde tenía quizás el handicap era en los productos frescos y aquí en productos frescos es donde todavía esa parte de comercio electrónico tiene mucho trabajo por hacer pero incluso en ese grupo de productos también en esta época ha funcionado muy bien incluso en las últimas semanas en las que yo estamos recuperando esa nueva normalidad porque no estamos en normalidad y yo creo que no volveremos a estar en tiempo como estábamos antes sigue creciendo con lo cual sí que hay ese pozo no quiere decir que otros canales que lógicamente tienen un peso muy importante van a recuperar y lógicamente si son capaces de volver a atraer a ese consumidor que tuvieron ofreciendo lo que ellos necesitan recuperarán y volverán a tener un peso muy importante las tiendas tradicionales hemos visto lógicamente que es uno de los canales que han crecido en esta época de confinamiento y que siguen en el post creciendo porque en estas últimas semanas seguimos viendo que están teniendo muy buenos resultados creo que han conseguido de alguna manera demostrar a ese consumidor que les dan muy buen servicio y a lo mejor lo que tienen es que ir adaptando pues a la hora de horarios a la hora de servicio es decir buscar el cubrir la necesidad que el consumidor cuando vuelva a la normalidad de sus horarios de que ya no tiene la disponibilidad de a lo mejor a las 7 a las 8 de la tarde llegar y ya la tienda está cerrada es decir a lo mejor ese comercio de poder llamar el whatsapp que comentaba José Ramón o me meto en internet y hago la petición porque ya sé que la calidad de ese producto es bueno sea la oportunidad de afianzar ese consumidor y que siga con este hábito que no sabemos si está para quedarse pero que al menos ha abierto brecha con lo cual yo un nuevo consumidor no creo que haya surgido creo que es un consumidor que va a seguir manteniendo lo que ya venía construyendo pero que ha afianzado en este momento en el que además hay unos elementos claves que va a seguir buscando y que va a estar ahí si va a volver a ir con la misma frecuencia que iba antes que ha sido uno de los grandes cambios es decir ir menos frecuente a comprar y por lo tanto exponerte menos esto es lo que tendremos que ver cuando volvamos otra vez a todo el mundo a trabajar desde sus oficinas porque todavía sigue habiendo mucho teletrabajo y eso marca mucho que sigamos estando mucho tiempo en casa y por eso también el tema de que el consumir fuera de casa pues irá poco a poco recuperando pero esos momentos todavía en los que si yo estaba trabajando en la oficina a la hora de la comida bajaba a comer al restaurante pues ahora es que lo estoy haciendo en casa entonces ese momento todavía no se ha podido recuperar entonces tenemos que ver qué ocurre cuando volvamos otra vez a esa normalidad que llegue Vale, gracias Raquel es que nos quedamos sin tiempo y no quiero que el programa se termine así de forma bruta porque estas cosas a veces pasan nos quedamos ya sin tiempo y se han quedado muchísimas cosas en el tintero pues eso ¿qué pasa con la desescalada de la restauración? ¿cómo ha sido el impacto de la no restauración en los mercas? ¿cómo se está amoldando a la gente? ¿se ha sido solidaria y ahora estamos saliendo más? porque en los últimos infos de consumo se veía que cada vez gastábamos más fuera del hogar si esa tendencia se va a poder recuperar o incluso más a más en fin se nos quedan muchísimas cosas en el tintero pero no quiero despedirme sin agradeceros de verdad vuestra profesionalidad vuestra disponibilidad y un poco cerrar con lo que decía antes José Ramón orgullo de trabajar en Mercasa y de ver todo lo que habéis hecho orgullo de trabajar en la información de lo que hace el consumidor en definitiva orgullo de trabajar de nuestro día a día formar parte de la cadena alimentaria y animar a que todos los españoles todas las personas que vayan a comprar alimentos tengan la curiosidad de ver lo que compran de dónde viene cómo viene cómo se trata cómo se cocina cómo se disfruta y por mi parte de verdad una vez más muchísimas gracias a los dos por vuestra participación Pues muchas gracias Puri y ha sido un placer estar con vosotros y con Raquel por supuesto que te conocí a través de papeles solo y me he dado cuenta que además de los papeles es mucho más interesante cuando se está hablando contigo La verdad que ha sido un placer creo que estos temas son muy muy interesantes forman parte de nuestra vida parte de nuestra economía parte de nuestra salud como decíamos es nuestro todo y creo que es necesario muchas veces compartir y sobre todo profundizar analizar y creo que la información al final es absolutamente necesaria porque muchas veces sin esa información tampoco podemos accionar y es importantísimo para poder hacer una buena estrategia y un buen desarrollo de la economía y acercarnos al consumidor tener esa información bueno pues encantado de que os conozcáis ya si aunque sea virtual habrá momentos para conocernos bueno pues que os conozcáis en directo de toda la suerte de conoceros a los dos y nada pues una vez más muchísimas gracias en plazo al resto de los participantes de los que nos están escuchando a que mañana tenemos otra webinar destinadas a carnes en la cual ya pueden registrarse y continuamos continuamos me encanta que forméis parte de esta cadena alimentaria me siento más segura estando tú ahí abastecimiento de mercados y Raquel ahí haciendo un testeo de la información por si hay que recular en alguna situación yo me siento mucho más tranquilo y espero que todos los ciudadanos también pues nada por mi parte adiós y muchas gracias adiós nuestros alimentos son cultura vanguardia y arte una obra maestra única el arte del saber hacer un homenaje al sector agroalimentario por brindarnos su mejor obra alimentos de España de España lo mismo y bien Gracias por ver el video.